Vámonos que traemos, vámonos chileniano, a los zones, a los zones, vámonos a la pista Vámonos, vámonos, está partiendo Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, 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 vámonos Con esa sabrosura Nos vamos hasta la Unión Americana Para la familia Villalba La familia Hernández A todos los amigos De Viajeo Guerrero Vamos, vamos, muchachos Que suene bonito Que suene bonito Órale pues, vámonos a la pista Hay que bailarle bonito Porque la música sigue y sigue No vaya a ser que a ratito Vamos a querer más Así que vámonos bailando Santa Cruz Hernández Venga el sabor Y échale el zany Sigue, sigue, sigue el sabor Ahora Santa Cruz Hernández Y señor Vamos a la pista rosa Éxale el sabor Éxale el sabor Éxale el sabor Santa Cruz Hernández ¡Gracias! ¡Gracias! Dice la mujer bonita El gusto tendrá que verlo Pero de comérselo nunca Sonoma 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Algo bueno el ojido! ¡Algo bueno el cariño! ¡Yátonen! 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 ¡Ah! ¡Ponte el balón! ¡Vamos a realizar! ¡Vamos a realizar! ¡Vamos a realizar! ¡Vamos a realizar! para hacer otra vuelta vamos a la vista vamos a la vista ahí vamos ahí vamos ahí vamos aquí vamos ¡Oh! Jueve� ¡Oh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Que suena bonito! ¡A ver pues! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡A ver pues! Desde luego, desde luego, agradecemos también a la autoridad, a la autoridad, el delegado municipal de este bellísimo lugar. Muchísimas felicidades. ¡A ver pues! Recuerden, recuerden que hay que decir salud porque la casa pierde, ¿verdad? ¡A ver pues! A ver, ¿qué tenemos por ahí, maestro? ¡A ver pues! Bueno, y continuamos con la música, para que sigan disfrutando y gozando. Vamos a ver algo de la música, la música variada. Así es que vamos a bailar y a gozar por ahí para todos y cada uno de ustedes. ¡A ver pues! ¡Vaya para filmaciones, Cantú, el amigo Primi, que anda por ahí al 100! Como siempre, los mejores eventos. Y para todas las personas que nos siguen desde la transmisión en vivo, claro que sí. ¡Vamos! ¡Gracias! Y esa es la sabrosura de los Célis. ¡Gracias! Le diste amor a mi vida, a mi vida y a mi corazón. Le diste amor a mi vida, a mi vida y a mi corazón. ¡Gracias! 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 Y sigue, sigue. Na vez que se despeman. Los C. Nology, ap daremos. ¡Fuña! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sue... ¡Sue... Scoffo... Un mor... Peque translatesés. Música 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 Ahora que vuelve, vamos, vamos, se va a usar la pista, vayá, mi gente, a ver, ¿cómo dice que dice? ¡Vay! ¡Viva, vamos, se va a usar la pista, vay, mi gente, a ver, ¿cómo dice? ¡Viva, vamos, se va a usar la pista, vay, mi gente, a ver, ¿cómo dice? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Así se baila, en Santa Cruz de Márez, y la tengo de ver, con su cuerpo y suyo. Bien chicos a mi gente, Santa Cruz de Márez. ¡Alema! 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 ¡Vamos con otro tepiza! ¡Pura! ¡Pura besa de ambiente! ¡Y arriba! ¡Arriba Santa Cruz de Márez! ¡Vamos a ganar los veneros de felices! ¡Y esta es la pura sabrosura de los veneros de Guerrero! ¡Gol! Yo soy guerrero de guerrero, yo llego por todo el corazón Para empezar por siempre, yo les traigo esta canción Ay, qué bonitas canallas, vengan todos a bailar A la vez todos sus parejas, que salgan todos a bailar En la princesa fue buena, cantan todos a bailar A la vez todos sus parejas, que salgan todos a bailar Ay, qué bonitas muchachas, vengan 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 todos a bailar Ay, qué bonitas, 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 vengan todos a bailar Yo soy el mero de guerrero, vengo con todo el corazón A pasarme por ser, yo no me presentes a la mía Hay que ver mi canción, que me han ido a bailar Hacen todos sus paredes, y salen todos a gozar Ay, qué bonitas muchachas, en mi pueblo son tan fruto Muchachas soñadoras, que soñadores de la canción ¡Adiós, abandos y caballeros! ¡Qué bonito baila! En esta bonita noche San Judas Tadeo, en esta bonita noche A la vez, a la vez, recibiendo a los fieles y juntos Ándale pues, seguimos Ahora sí que ya, a esa cervecita ya le pusieron alcohol Claro que sí, el ambiente ya está Nos piden, nos piden los mañanitas con muchísimo gusto Para el Santo Patrón San Judas Y se los vamos a complacer Échale, échale esos mañanitas A ver pues, ese es el aplauso Renan, ese es el aplauso Para el Santo Patrón ¡Qué lindo está la mañana en que yo voy a saludarte! ¡Qué lindo está la mañana en que yo voy a saludarte! ¡Qué lindo está la mañana en que yo voy a saludarte! ¡Ven, mañana! ¡Mira qué amaneció! ¡Ahora puedes que se escuchen fuerte esos aplausos! Ahí están los aplausos merecidamente para el santo patrón San Judas Isabel, patrón de este bellísimo lugar. ¡Ándale, pues! ¡Muchísimas felicidades, mis amigos! Aquí con sus amigos del Grupo Zenix de Carrero, en vivo con ustedes. Bueno, pues, vamos a continuar con esta temerita que tenemos listo por ahí, compadre. Algo que dicen más o menos por ahí, compadre. ¡Vámonos, dice! 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 Y eso es la pura sabrosura Soy muy triste tomando oligol Porque mi novia solo me alegó Soy muy triste tomando oligol Porque mi novia solo me alegó Si se disparó el norte no sé si me alegras No sé si me diga de pobrecita No hay amuse por la que ya me miró Que a mi soya ya me rezó Quiero que mientras tenga vida el amor Quédame un color que se recoló No hay amuse por la que ya podré acortar Que con tu amor yo lucharé No hay amuse No hay amuse Yo ya me voy a frank Ueno no voy a renunciar Lo que je que creo Model F37 Lo que creo Lo que creo Lo que creo ¡Vamos! ¡Esquilan las mujeres! ¡Vamos, mujeres! ¡A ver, un esposo para sus bravos, a ver si las patas! ¡Sinco, hombres! ¡En el so, vamos! ¡A ver, mujeres! ¡Cuidado, mujeres! ¡Cuidado! ¡Vamos, abejito! ¡Vamos, gallando! ¡Gracias! 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 ¡Arriba y a dentro! ¡Gracias! Música Música Dime que me recuerdas a ti y te devolverás Dime que me recuerdas a ti y también estarás Música 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 Voy a cantar un corrido, permiso pido primero Lo que les quiero cantar, fue lo que pasó en guerrero Un hombre que desde niño, siempre forjó su destino Un hombre que desde niño, siempre forjó su destino Me vale un beso muy humilde, él decidió progresar Usando su porvenir, se fue la gran ciudad Hay distrito, te verás, no me dejara sentir Hay distrito, te verás, no me dejara sentir Trabajando de obrero, por eso cumple dinero Para poder estudiar, fui terminado de guerrero La música a su pasión, cantando yo lo recuerdo La música a su pasión, cantando yo lo recuerdo De este corrido de canto, al profesor madriano Siempre lo veía feliz, con su acondión a su lado Un lado de grupos X, y mi padre adorado Un lado de grupos X, y mi padre adorado A continuación, cantando yo lo recuerdo Un楚 amarte, jaz millón deris mon televidentes J scrambledia por su templo, que algo ocurrió tensions Que hoy estaba de Dios, todo que era el superior Que hoy estaba de Dios, todo que era el superior Inexplicable la fuerza, que aún en la luz no Pues venía un pendiente, por eso andó a ser el fío El quería ver a su hijo, veinte años no vio El quería ver a su hijo, veinte años no vio Y los sentimientos en Ix Siempre han estado sonidos, a revolucionarse con él Casi poder disfrutar, de los años ya venido Fueron nomás cuatro meses, lo que me he perdido en mi vida Fueron nomás cuatro meses, lo que me he perdido en mi vida Fueron nomás cuatro meses, todo que era el superior Para cantar en su reino, hasta el avance de Dios Y a conocer el camino, que había rompido esta joya Y a conocer el camino, que había rompido esta joya A mi herencia y a mi herido, se unieron en la oración Y a conocer a tu reino, a tu propio amor Y a acompañar a tu reino, y a darle el último adiós Y a acompañar a tu reino, y a darle el último adiós Es que en ciudad de tu guía, ya no puedo visitarte En tu sexto año querido, hay gozo de enfermo De que nosotros retomamos, tu cinco años pasión De que nosotros retomamos, tu cinco años pasión Te fuiste par requerido, ya no pude empezar De tus adiós y consejos, tu compañía y mucho más De tus adiós y consejos, tu compañía y mucho más Llorando ya me despido, agradeciendo el miedo Por todo lo que he aprendido, por tu ejemplo mejor Por todo lo que he aprendido, por tu ejemplo mejor La fruta no pasa nada de eso, nada de eso Y yo tengo respectivo La fruta no pasa nada de eso ¡Qué te da meaningraelita no pasa nada, no pasa nada de eso! ¡Si te da meantaña! ¡ perchazo, señala recién increasing outflow, por adiós! Hacete un서, mi amigo, y seguimos avanzando con más música, con más música, música, totalmente en vivo para ustedes, esperemos que se pasen pasando lo mejor, de lo mejor en honor, en honor a San Judas Tadeo y a la vez, a la vez recibiendo a los fieles difuntos doble, doble causa para engrandecer estas fiestas, y es que hay que aprovechar a lo máximo, mis amigos y es que, ándale pues, seguimos, seguimos avanzando ¿Dónde están? ¿Dónde están mis amigos los borrachos? ¡Uy! ¡Ahora sí le echaron al gol! ¡Ahora sí le echaron los borrachos, así que hay que bailar! ¡Vámonos bailando! ¡Arriba la chilenita! ¡Dice! ¡Porque se puede! ¡Ahora sí le echamos! Una amiga mía Tristemente me contó Me contó su triste vida Lo que pasó que yo siento Volvo a varios amores Tanto la yo te le hicieron Una amiga mía Tristemente me contó Me contó su triste vida Lo que pasó que yo siento Volvo a varios amores No fue ni una vez, no fueron ni dos veces, tampoco fueron tres veces, y no fueron cuatro veces, que te hicieron así, ay que triste de la de Dios. No fue ni una vez, no fueron ni dos veces, tampoco fueron tres veces, y no fueron cuatro veces, que te hicieron así, ay que triste de la de Dios. Ahora vive feliz, brillando con una estrella, construyendo un amor, la vida de Dios es igual, con el tiempo que ella tiene, de morir a tu ser. Ahora vive feliz, brillando con una estrella, construyendo un amor, la vida de Dios es igual, con el tiempo que ella tiene, de morir a tu ser. ¡Mani, mani, mani! ¡Mirá los dos! ¡Ven! 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 ¡Ven Como varios sabores, tanto padre me bendicieron. No fue ni una vez, no fue ni unuszerte, tampoco fueron takt ça. Si no fueron cuando reviste, les jejicieron así, ¡ay qué piensan de verdad de Dios! No fue ni una vez, no fueron ni uniques, tampoco fueron takt please, y no fueron cuatro veces, les jejicieron así, ¡ay qué piensan de verdad de Dios! Ahora vive feliz, brillando como un estrés, con su lindo nuevo amor, la vida ya no se va, con el tiempo que ya tiene de volver a sufrir lo mismo. ¡Gracias por ver el video! Ahora después, la música sigue y sigue, así que hay que bailar lo bonito, vamos con una petición, algo que tenemos grabado también, la lengua me está, y échale, ¡entréme ahí! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Uno al salón! ¡Y arriba Guerrero parazar! ¡Esto! ¡Suscríbete al canal!